Como estamos en el rincón tuitero, el segmento más caliente de las redes sociales, aquí con el guapo Christian Meyer, quiero que me cuentes de tu web novela, Arranque de Pasión. Bueno, Arranque de Pasión es la nueva web novela de Univision, comienza el primero de abril, lunes, miércoles y viernes, durante cinco semanas, nos van a dar cinco minutos, un capítulo de cinco minutos cada día. Es una novela que está ambientada en las carreras de autos de Nascar, con Kate del Castillo y Carlos Pulis. Uy, buenísimos los personajes de todos, pero ¿qué te gustó más en particular del tuyo? ¿De mi personaje? Sí. Que era el malo de la película y que era un campeón que siempre gana todas las carreras, sí. ¿Todas las carreras? Casi todas. Oye, mira, las fanáticas tuyas cuando supieron que iban a estar en el rincón tuitero, que ibas a estar, te mandaron preguntas y por ejemplo, Leka777, quieres saber, ¿te encantaría hacer una novela con Lorena Rojas? Me encantaría, me encantaría, porque yo la amo a Lorena, de hecho hemos trabajado juntos antes en algo muy pequeñito, que hicimos una vez, pero me encantaría hacer una producción más larga con ella, porque además somos grandes amigos y me encanta trabajar con ella. Mira, Harry la chiquita pregunta, ¿qué es lo que haces para estar tan papacito? ¿Qué es lo que hago? En realidad no hago nada en especial, creo que trato de comer todo lo que puedo, me borracho cada dos días y este, sí, ¿está mal o qué? Y pues nada más, y trabajo muchísimo, sí. Oye, y eres muy tuitero también, ¿cuál es tu Twitter para que te sigan todas las chamaconas? Mi Twitter es OliverDog, como perro, OliverDog, todo junto. Así que a seguirlo y únanse a la conversación usando el hashtag Arranque de Pasión, que ya va a empezar este primero de abril. Y bueno, yo me quedo aquí con Christian Meyer, chicas, envidienme. Y bueno, yo me quedo aquí con Christian Meyer.